... Estamos reunidos en esta ocasión en la Escuela de Minas de la UNI por dos motivos. El primero es dar unas charlas magistrales a los alumnos de las especialidades de geografía, minas y metalurgia que egresan este ciclo. Y el segundo motivo es la inauguración de la oficina de coordinación del patronato en la Facultad de Minas de la UNI. La finalidad de la oficina de coordinación tiene el objetivo de estrechar los vínculos entre el alumnado y las autoridades para generar la excelencia académica de la universidad, con el apoyo fundamental del patronato. El patronato de la UNI, aquí en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica. Para iniciar, debo salir a todos, que nos pongamos de pie. Invitamos en estos momentos al señor decano de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, magistral de Ingeniero Olga Lima Capón, para que nos parezcan las palabras. Hoy día se materializa que tengamos un lugar físico, que yo invito a ser el lugar físico de toda la Universidad Nacional de Ingeniería, para que el patronato pueda desarrollar con la mayor comodidad posible, dentro de estas alteras instalaciones, su trabajo. Este trabajo, ¿cuál es? A mi modesto entender, el trabajo arduo y difícil que tiene el patronato de la Universidad de Ingeniería, en estos próximos años, es promover definitiva y categóricamente la investigación y el desarrollo. Se quiere decir, concretamente, la promoción de maestrías, doctorados y la creación de patentes desde esta Universidad de Ingenieros, desde esta antigua escuela de ingenieros, que se caracteriza por hacer una investigación aplicada. Sean mis primeras palabras para saludar, en nombre de la Universidad Nacional de Ingeniería, al ingeniero Alberto Benamides de la Quintana, presidente del patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, que acertadamente denominaba hoy PROUNI. La Universidad Nacional de Ingeniería constantemente estaba con la conflicción, bajo el apoyo del patronato, que acertadamente produce una personalidad muy reconocida, no solamente en esta universidad, sino a nivel del país, como en el Alberto Benavides de la Quintana. El proyecto del patronato se concretó en el INCA, que tenemos un instituto especializado en la formación de profesionales y recursos humanos de alto nivel, como es el INCA. Ese proyecto fue concretado con el apoyo al 100% del patronato. Y lo último, que se ha firmado un convenio con la Embajada de Francia en el Perú, para que el patronato pueda otorgar tres becas a los jóvenes con todo a gao, ¿me entiendes?, para que puedan proceder con instituciones pobladas en el extranjero. De lo cual, agradezco y quiero un aplauso al patronato en el nombre de su presidencia. Y es el local que estamos inaugurando, en la Facultad de Ingeniería Zoológica, Miguel y Metalúrgica, quien nos ofrecerá unas palabras alusivas a esta circunstancia. La recibimos con mucho cariño en este momento. Siempre tuve el sueño de retornar a agradecer a nuestra alma mater, UNI, pero Dios me dio la oportunidad de conocer a un grupo de jóvenes alumnos entusiastas como todos del equipo de rescate minero, que me rescataron de mi traje laboral y me invitaron para participar con los demás centros estudiantiles de la Facultad, para encontrar la forma de sumar fuerzas y ayudar a la labor que venían realizando nuestras autoridades. Uno. Uno. Sí. Uno. Uno. Uno.